¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rojo Randomizer. Ahora nos encontramos en la capital de la región de Canto. Estamos en Ciudad de Azafrán. Y estamos concretamente dentro de las oficinas de Sylph S.A. Sylph es una compañía que se dedica a desarrollar todo tipo de ingenios y todo tipo de avances tecnológicos. Por ejemplo, el Sifra Scope que nos sirvió para... Se lo tuvimos que robar, por cierto, a los chicos del Team Rocket. Que nos sirvió, por ejemplo, para identificar a los fantasmas ahí en la torre Pokémon. Pero, como no podía ser de otra forma, el Team Rocket ya se ha encargado de tener este local o este lugar completamente encerrado o dominado por ellos. Así que nosotros vamos a pico y pala, pico y pala, planta a planta, liberándolo. En la quinta planta, si no recuerdo mal, conseguimos la llave magnética, la cual nos permitía abrir unas puertas que estaban cerradas. Tenemos, eran seis plantas las que tenemos completas junto con la planta baja. O sea, nos faltan cuatro en total. Las tenemos completamente limpias y ya, pues, ya no nos interesan. Hasta que lleguemos a la última de todas que es donde está el jefe. ¿Qué es lo que sucede? Que hemos descubierto que había una pequeña sala en la cual hay como teletransportes. Los cuales no nos interesan exceptuando los que hay justo en esa misma sala. Y ahí sí que tenemos que averiguar cómo podemos llegar. Pero bueno, ya le he echado un vistazo a un mapa y más o menos sé dónde está. Así que vamos a explorar las plantas superiores de este edificio. Y una vez que lo tengamos todo limpio, volveremos otra vez. Nos enfrentaremos contra nuestro rival, contra Geri. Y después nos enfrentaremos contra el jefe otra vez del Team Rocket, contra Giovanni. Así que, ¿a qué piso quiero ir? Pues, quiero ir al séptimo. Este debería de ser el primero que no hemos explorado todavía. A ver, efectivamente. Correcto. Bueno, no podrás ir más lejos. Bueno, no podrás ir más lejos. Gracias por ver el video. 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 Hombre, quedar todavía queda mucho. No es que quede, es que queda mucho todavía. Pero necesitamos nivel 50-55. Y lo veo un poco escasito. Es cierto que nos quedan un par de rutas que están plagadísimas de entrenadores. Nos queda una mazmorra que también vamos a luchar como auténticas bestias. Y bueno, también nos queda la central eléctrica. Que es otro lugar donde también hay bastante combate. Pero no es... Bueno, tampoco es que haya mucho. Es solamente una planta. La central eléctrica es solamente una planta grande. Pero una central eléctrica... Bueno, y eso sí, un combate contra un Pokémon de nivel 50. Que a lo tonto a lo tonto... Pues hombre, si nos sale algo muy interesante... Nos van a dar Dios y su madre de... A ver, por aquí que hay... Vale... Vale... Más mierda de esta... Bueno, se supone que ese combate contra el Pokémon de nivel 50... Nos dará un montón de... De experiencia, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transporte aquí... Y tenemos a un tío del Team Rocket... No, no tenemos a un tío del Team Rocket... Me pregunto si SILF estará acabada... Este es uno de estos tíos que liberamos... Con esto hemos limpiado también esta planta... Así que nos vamos a la siguiente... Que esto sería la... Octava... Vale... Tenemos una sala por aquí que está cerrada... Un teletransporte... Ah, tus Pokémon tienen puntos débiles... Yo puedo vencerlos... Los tuyos también tienen puntos débiles... Gilipollas... Y no me pongo aquí a restregártelo con la cara... La verdad es que me ha sorprendido bastante... Que esta zona... O esta mazmorra... Tenga tan bajo nivel... Porque... Tanto el Dojo... Que lo hicimos en el vídeo anterior... Como... Tanto el Dojo como... ¿Qué fue lo otro que hicimos? Ah, bueno... Como el gimnasio... Teóricamente el gimnasio... Debería de tener incluso más nivel que el Dojo... En cambio aquí nos encontramos con... Nos encontramos con... Con bichos... Bajitos de nivel... A ver... Bajitos de nivel... Lo normal es que nos enfrentemos a gente de nivel... Treinta y cinco... Treinta y cinco... Cuarenta y aquí nos estamos... Nos estamos encontrando... Gente de veinticinco... Treinta y treinta y poco... También depende del número de Pokémon que tengas... Cuantos más Pokémon tienen... Menores el nivel, ¿no? Pero... Sí, me hace un poquito corto... Eh... Nidoran... Me da igual... Bien, bien, bien... A ver, entonces... Aquí tenemos... Una puerta magnética... Que no hay nada... No sé si habrá algún objeto oculto... Los objetos invisibles es que... Como no me lo sé de dónde están... Estoy intentando... Eh... De cara a... Que ya lo estoy empezando a planificar... Pero muy por encima... Tampoco os volváis locos... Pero debido a que... A que... Eh... Pokémon rojo ya me lo conocía... Más o menos... Mira, otro de los hermanos Rocket... Eh... Ya que Pokémon rojo me lo conocía... Pues hombre... La verdad es que... Entre comillas... Exceptuando algunas zonas... Me preocupa bastante poco este juego... Lo que sí me preocupa es... Lo que nos vamos a encontrar... A partir del rojo... Ya que... Pues... No los he jugado a... A tope... He jugado pues un poquito de cada uno de los... De los juegos... Entonces... En el... En el Pokémon Crystal... Que será el juego que... Que traigamos... Pues habrá un... Poco de... Estoy intentando... Encontrar sobre todo en las mazmorras... Eh... Mapas... Pero que vengan con... Con los objetos ocultos... Es decir... Si me coloco exactamente... En este punto... Me voy a encontrar un... Eh... Me voy a encontrar un objeto oculto... Hay algunos que... Que sí... Que en este sí que los conozco... Pero... Por supuesto no todos... No sé que no le hace casi nada de daño... Pero... Hay que contar... En estas mazmorras tan largas... Hay que contar mucho el... Eh... Si quiero cambiar el Pokémon... La verdad es que... Es que nos ha salido un... Un Pokémon... Un Pokémon rojo... Con muchísimo... Muchísimo... De... De algunos tipos de Pokémon... O sea... Eh... Pokémon acuáticos... Nos han salido a patadas... Ya si nos hubiéramos puesto... Con Zapdos en serio... O sea... Lo hubiéramos reventado de nivel... También es verdad que hay muchos Pokémon acuáticos... Quizás uno de los que más hay... Es que no hay más... Entonces como siempre que estoy con un juego de rol... Estoy con esa... Eh... Con esa duda de si meterme a saco... Con el juego... Eh... Me explico en con lo de... Con lo de meterme a saco... Eh... Si... Empollarme lo a tope... De acuerdo... Y venir con la... Con la lección bien aprendida... O... Como es un juego que no me he acabado nunca... Eh... Tener algunas cosas claras... Pero al mismo tiempo... No sabérmelo todo de pe a pa... Dejar que el juego me sorprenda un poco... A ver... Que es un Pokémon... Que tampoco es que me vaya a volver loco la historia... Ni creo que vaya a tener ningún giro de guión enorme... Exceptuando el... El spoiler del final que... Yo creo que todo el mundo se lo conoce... Bueno... Parece descansado... Deberías echarte una sistecita... ¡Ah! ¡Coño! Que podemos... ¡Ah! Que... No jodas... Podemos descansar aquí... Mira... Si no, vamos a esperar un poquito más... Pues eso, gente... Que... Que tampoco quiero sabérmelo de memoria... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? ¿Hemos descansado de verdad o no? Es que no se... No me ha quedado claro... Sí... Sí... No... Sí... Tengo que descansado... Sí... Y bueno... En el Pokémon Oro, Plata o Cristal... Que es la tercera versión... Pues hombre... Saben... Todo el mundo sabe que cuando te pases el juego... Hay una mazmorra que se desbloquea... Que puedes llegar... Que los niveles son altísimos... Si te enfrentas a un entrenador... Y bueno... Pues todo el mundo sabe que entrenador es ese... ¿Vale? Y si no lo sabes... En cuanto veas los Pokémon que tiene... Lo sabes... Entonces... Digamos que está bastante... Bastante chulo... No sé quién eres el Pokémon... Que me va a salir... No me enfie... Ah, vale... With Intentation... Pues este... No sé... ¿Con qué te doy? Con una cuchillada, por ejemplo... Sí, a estas alturas... Ya con la diferencia de niveles que tenemos... Prácticamente me lo cargo todo... No me envenene... Gracias... Subimos a nivel 43... A Porygon... Vale... De transporte aquí... Pues... Otra planta más... Nos faltan dos... ¿Puede ser? Hemos entrado en la séptima... Esta es la octava... La siguiente es la novena... Sí... O sea... Por lo menos una planta más queda... Ya está bien de tonterías... Pues sí... Tiene razón que tienes, hombre... No le voy a quitar razón a usted... El científico quiere luchar... El científico envió a Vaporeon... Va... Aquí me he pasado de listo... ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí Teletransportes Teletransportes Y si tú te mueves, no eres Dice, wow, tengo miedo Si te mueves, no eres un No eres un entrenador Que los entrenadores siempre están quietos Vale, y aquí objetos Pero tenemos un par de entrenadores Bienvenido al noveno piso Me alegra que hayas venido Yo también estoy encantadísimo, hombre Hoy nos falta un ataque Nos falta un ataque de fuego potente Para el Charizard que solamente tiene las Ascuas Y estoy viendo que el Pokémon planta Tiene dos ataques plantas El látigo cepa apenas lo utilizamos Ese lo podríamos cambiar Pero me vendría de puta madre Que fuera de otro palo O sea, algún movimiento de algún otro palo Esto es anti-hielo Para evitar la congelación Más anti-hielo Más anti-hielo Que sirve exactamente para lo mismo que el anterior Y la MT-45 Que no sé si esto servirá para algo o no Que no sé si esto Que no sé si esto Que no sé si esto Onda trueno No, no me sirve Esta es la que paraliza Esto no hace daño por rayo Vale Y subimos a la décima planta Aquí es donde Este es el teletransporte Al que tenemos que acceder Y esta es la décima planta Que tiene un entrenador Y para usted de contar Alto, ¿tienes una cita con mi jefe? Pues... La vamos a tener próximamente Vamos a ver... Joder ¿Cuántos Pokémon llevas ahí, chaval? Bueno... Bueno, un giot... Ah, que mierda Joder Ahora que sale uno de roca A todo esto me estoy pasando el juego Con... Con cinco Pokémon O sea... Mira que hijo de puta Que hijo de puta que es Que tiene autodestrucción Que hijo de puta que es Experiencia perdida Ah, no Mira, se lo lleva Charizard Que hijo de puta Que hijo de puta Es que los... Los Geodude y tal Pueden aprender el... El ataque autodestrucción Y bueno, ya hablé de él en una ocasión Lo que haces es... Es... Te revientas tú Explotas Y haces un daño bestial Al enemigo ¿Vale? Es... Es una auténtica burrada Pero claro, mueres Pues en este caso He cambiado el Pokémon Más... Más potente que tenía Por uno de los más débiles Es que... Joder No, por uno de los más débiles No, por el más débil Que gilipollas Que gilipollas, hombre Bueno, gilipollas no Porque no sabía que lo iba a hacer Pero que es mala suerte también Eso sí Bueno, vamos a ver... Se desmayó... Ta-ta-ta... Venga, roguer... Flareon... Sí... Charizard... Vamos a ver... Fuerza cuchillada... Ascuas... Escavar... Y... ¡ Es... F Productions Flareón... Es... Fui! уж hicimos el equipo vale ahora qué es lo que tenemos que hacer encontrar la forma de llegar aquí sabemos que en la planta pero en la planta 6 donde había un juego que no podíamos entrar pues nosotros nos vamos a meter en el ascensor nos vamos a ir a la planta 2 y aquí tenemos camino a la derecha camino a la izquierda y en el camino de la izquierda tenemos como dos salas vale bueno pues esta sala no este teletransporte no esté aquí y éste nos lleva hasta el señor gary que te retrasó as sabía que aparecería si esperaba aquí supongo que el team rocket te retrasó aunque no es que me importe te vi en la ciudad azafrán y decidí esperar a ver si mejorabas más chulo que un cerdo con un diente de oro el tío mira que grave el más bonito tiene de nivel 37 y auténtica burrada vamos a empezar vamos a ir por partes 1 este no 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 vamos a hacer más guay vamos a hacer con con este hombre claro la roca mola mucho pero tiene mil cosas que le hacen que hacen polvo así que la hoja afilada y probablemente se vaya supuestamente cada vez que nos enfrentamos al rival es una especie de de medida de si estamos a nivel o no estamos a nivel del juego vale se supone que los combates contra el rival deberían de ser combates a igualdad de nivel entonces este tío es de nivel 37 nosotros nivel 41 42 43 más o menos y utiliza a gold bar muy bien vaya mierda de poquísimos que tiene el chaval toma hijo que te va a ser calentito tu casa este lo tiene de nivel 38 estamos unos niveles por encima no me muerdas no me muerdas que te llevas otro vale súper efectivo si eres mayor bla 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 venga utilizamos a machamp quieres cambiar de pokémon si sacamos a mewtwo esto es simplemente por asegurar los tiros y no fallar este nivel 35 Goldin Goldin en serio Goldin Goldin y Dodrio que no lo ha subido de nivel osea no lo no lo si ah si 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 esta evolucionado si Doduo es el que el se recogio y por supuesto el que mas nivel tiene su pokémon inicial uff vaya un ataque furia y se acabo asi que ya estas listo para luchar contra el jefe rocket pero si ya nos habiamos enfrentado a el bien Ash sigo mejorando y avanzando chequea mi pokédex si chequeo mi pokédex no se lo que he leido entonces puedo saber cuales son los mas fuertes y como evolucionan voy a la liga pokémon para derrotar al alto mando voy a ser el mejor entrenador del mundo que tengas suerte no sudes tanto hasta luego lo único que me suda es tu cara sudo tu puta cara chaval a ver tu ah hola no eres un rocket has venido a salvarnos pues gracias voy a darte este pokémon por habernos salvado y obtenemos un butterfree eh no debiamos de haber no no debiamos de haber tenido un un butterfree deberiamos de haber tenido un un lapras eso es lo que nos tenian que haber dado en un butterfree pero como son pokémons aleatorios pues aleatorios se supone que a partir de este momento lo unico que nos queda es irnos a la zona de acuatica pues esto seria un lapras de nivel 15 dice es lapras y es muy inteligente lo teniamos en el laboratorio pero estará mucho mejor contigo seras un buen entrenador para lapras es un buen nadador podría llevarte básicamente nos dan este pokémon para deciros bueno chicos si no tenéis ningún pokémon eh para ir por el agua primero haceroslo mirar porque no habéis utilizado la caña de pescar y no habéis querido utilizar nada ningún pokémon ni habéis cogido a squirtle de principal ni nada por el estilo porque hay muchos que pueden utilizar la habilidad de surf pues lo mismo aquí entonces si nos vamos aquí de aquí debemos de saltar efectivamente a la planta número 10 aquí nos esta esperando el pavo este alto ahí no te muevas no me muevo lo que tu me digas tu mandas de aquí eh el rocket quiere luchar muy bien envió a Nidoran que hostia te vas a llevar más gorda en el pavo este todo lo que nos va a dar en el pavo este el pavo este en el pavo este no me muevo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto es lo mejor que me vas a tirar Cabuto, cabuto, cabuto Al comprar esto serán las plantas, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, menos nada para terminar Los Pokémon más normalitos Este tío que suele sacar bichos bastante rudos Como unos Raihorn Nidoquín, Nidoquín Este tipo de cosas son las que suele sacar el colega este Me viene con estos Pokémon tan... Tan básicos Es aleatorio, de acuerdo, ¿vale? Luego nos encontraremos un... Un entrenador por ahí suelto Que nos pondrá a las peras a cuarto Y tendrá a pasar a Dios bendito Pero, joder, es un poquito triste, ¿no? La cosa no quita la otra He vuelto a perder Pues sí Cuatro mil que nos ha dado de monedas ¡Qué mal! Arruinaste nuestros planes con respecto a Sylve Pero el Team Rocket no caerá jamás Eh, Ash No olvides jamás que todos los Pokémon son para el Team Rocket Ahora debo irme, pero volveré Pues muy bien Pues nada, un abrazo, chico ¿Tú quién eres? Secretaria Gracias por salvarnos Admiramos tu valor Y aquí tenemos al presidente Gracias por salvar a Sylve Jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento Me gustaría agradecértelo de alguna forma Como soy rico, puedo darte lo que quieras Toma Puede que te interese ¿La Master Ball es fija? ¿Es una Master Ball de verdad? O sea, ¿eso es fijo? Lo que pasa es que sí, sí es fijo, sí Nos han dado una Master Ball Que sí es fija No es aleatorio el objeto En este caso La recepción Y es, efectivamente Lo he dicho Es una Master Ball Ni más ni menos Ya tenemos cinco Se supone que es un objeto único Pero bueno, esta es la quinta que tenemos Es lo que hay No nos ha salido ningún caramelo raro Pero en cambio Nos han salido Cuatro Master Balls En objetos por ahí sueltos Es La magia de De la aleatoriedad Bueno, pues da igual Bajamos a pie Que casi no vamos a tardar menos Sí, esto ya es la entrada Pues hemos terminado Sílf Y ahora tenemos que Hacer Varias cosas Ahora tenemos Varias cosas Que A ver Lo primero de todo es curarnos Vamos a ser inteligentes Que está aquí al lado Vamos a curarnos Eso es lo primero de todo Que no nos pillen luego Con el culo al aire Vale, esto es lo primero Luego teníamos Dos casas Que no me acuerdo cuáles eran Pero estaban por aquí Por el lado izquierdo Que estaban bloqueadas Aquí había una Y más arriba había otra Esta estaba bloqueada Gracias por escribir Espero verte pronto Oye, no mires mi carta Muy bien La Copiona es muy mona Le voy a dar Una Pokemuñeca Recibí más PP como regalo Sirve para aumentar los PP De los ataques Pero esta es la Copiona Bueno Pues no Esta no es la Copiona La Copiona Creo que es la que está En la casa de arriba Esta Puede ser A ver A mi hija Le gusta imitar a la gente Y por eso La gente de aquí Le llama la Copiona Sí, esta es Mi hija Está tan metida En sí misma Que tiene muy pocos amigos Si os acordáis Cuando estuvimos En el centro comercial Aparte de agua Para que nos dejaran Entrar a esta ciudad También compramos Un objeto Que era Se llamaba Pokemuñeca Vale Pues esta es una Friki Enorme De los Pokemons Mis secretos Habilidad Imitar Hobby Colección de muñecas Pokemon favorito Pues a esta chica Le vamos a dar La Pokemuñeca Dice Hola Te gustan los Pokemon No Te he preguntado algo Eres muy rara Copiona Que deja de imitar Es mi hobby favorito Oh una Pokemuñeca Es para mi Gracias Pues toma esto Y recibimos la MT31 Todo era para conseguir Un ataque Que contiene Mimético Que no nos sirve para nada Usala en un buen Pokemon A ver No vale para nada Y es la hostia en vinagre De acuerdo A ver Lo que podemos hacer Es copiar Algún ataque del enemigo Si utilizamos Mimético No se si nos convertimos En ese Pokemon Y tenemos Sus mismos ataques O no Pero es una tontería Ese tipo de Eso de imitar Es muy tonto Porque A no ser que Sea un Pokemon Al que nos enfrentemos Sea un Pokemon Muy variado No tenemos nada Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Si nosotros Si nosotros Utilizamos O si el enemigo Utiliza Mimético Con Por ejemplo Con Articuno De acuerdo A ver Estadísticas De acuerdo Es hielo y volador De acuerdo Vale pues Nosotros tenemos Dos acuáticos Un ataque de hielo Y un ataque de Un ataque aéreo Un ataque de vuelo Vale Que es el picotazo Si un volador De tipo volador De acuerdo Vale El picotazo No nos hace prácticamente daño O sea Un ataque de volador A un tipo volador No le hace prácticamente daño Es muy poco efectivo Un ataque de hielo A un Pokemon de hielo Le hace muy poco Y al mismo tiempo Un ataque de agua A un personaje de hielo Le hace muy poco daño Del mismo modo Un ataque De fuego A un Pokemon de fuego Le hace muy poco daño Un ataque de planta Un Pokemon de planta Le hace muy poco daño Etcétera Hay muy pocos Pokemon que golpeándose a sí mismos De acuerdo Hacen mucho daño Por ejemplo Los Pokemon normales Bueno Los Pokemon normales Hacen un daño normal Vale Los Pokemon de lucha Me parece que también Y los psíquicos No Los psíquicos no Vale En cambio En cambio aquí por ejemplo Si nos copian A Charizard Esto es diferente Porque Estadísticas Es fuego y volador Vale Y tenemos Fuerza Cuchillada Que son ataques físicos No son elementales Tenemos Ascuas Que no nos serviría para nada Porque lanzarle Ascuas A un Pokemon de fuego No le sirve para nada Pero en cambio Tenemos Excavar Excavar es de tipo tierra Y Los ataques tipo tierra O sea Los Pokemon de tipo Eléctrico y de fuego Como es en este caso Son débiles a excavar Vale Pero también es verdad Que contra un Charizard Exactamente No nos vendría bien Porque Charizard vuela Vale Tiene alas No es un volador Pero está Pero es como si estuviera alzado Por lo tanto Excavar Solamente le podemos Le podemos afectar Cuando el enemigo Está con los pies en el suelo Si no No tiene sentido O sea A los voladores No es que le hagamos poco daño Es que no le hacemos nada de daño Con ese ataque Porque básicamente Es hacer un agujero en el suelo Y salir y dar un golpe Un golpe de tierra bastante potente Vale Pues esto creo que eran las dos casas Que teníamos Pues esperaba más en la otra En una sabía que estaba la copiona Pero Me he quedado un poco así A ver Esto es el gimnasio o el dojo Esto es el dojo Así que esto es el gimnasio Y el gimnasio No me lo sé Putada Se supone Si no recuerdo mal Son nueve salas Es decir Tres filas De tres De acuerdo Entonces Esta sería la número ocho La siete La que está a nuestra izquierda La La siete Sí La nueve La que está a nuestra derecha Arriba tenemos la cinco Bla 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 Vale No creo que tampoco vaya a ser imposible Sabrina es joven Pero es nuestra líder No llegarás a ella fácilmente Bueno No ordenado Me acabo de recordar que no ordenado Por ejemplo Fijaos Este es eléctrico Y está en el suelo Utilizamos el Pues es que lo habéis visto mil veces Escavar Y me lo llevo para adelante A la primera Súper efectivo Oh master Quiero que la delina Planta Bueno ahí está Va a tener el crítico Súper efectivo Súper efectivo No pude concentrarme Vale, nosotros hemos entrado Por la de abajo a la derecha Entonces vamos a ir entrando en las distintas Sabes que solo tu poder No es suficiente Ordena a los Pokémon Que sale el que tiene más nivel, tontazo Y se me olvida, hostia Esto que parece una tontería Es muy importante Siempre utilizar al Pokémon más débil Siempre y cuando los tengamos todos a la misma altura Al mismo nivel, más o menos Eh... ¿Con qué te doy a ti? Vale, no sé con qué darte Te doy conseguido No sé con qué darte No sé con qué darte No sé con qué darte Ahora vamos a ver Y ya, looperé En la la que te doy a ti Pues ahora lo que pasa es que tengo un pequeño problema Antes era Vale Lo tengo claro Lo tengo claro No estoy seguro No Es que no estoy seguro Creo que es un tipo bicho Entonces el agua No la da mucho Pero el volador sí Aquí le podemos hacer tirar agua Y aquí lo mismo Es un tipo Un tipo bicho Bicho muy grande Pero un bicho al fin y al cabo Así que Es súper efectivo Vale Tú y yo Nuestros Pokémon deben luchar Sus órdenes mi comandante El exorcista Estos solían tener Pokémon tipo fantasma Pero en este caso No Voy a cometer el mismo error que he cometido antes Cambiamos de Pokémon Cogemos el Dragonair Para ganar experiencia Y nos comemos la autodestrucción Nos ha pasado exactamente lo mismo Qué hijo de puta Qué troll Qué troll esto Por el amor de Dios Y nos vemos Bueno, pues, a ver, nosotros hemos entrado aquí, a ver por aquí donde vamos, esta es la entrenadora, por cierto, creo que es la entrenadora. Hemos entrado por el de abajo a la derecha. Lo que más me preocupa es que no veo dónde tenemos que poner el teletransporte. O sea, dónde está el teletransporte para llegar hasta Sabrina, que no lo veo por ningún lado. ¡Gracias! 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 No sé por dónde he entrado, creo que ha sido por este. Sí, me faltaría este de aquí. Estamos en la número 3, aquí ya hemos estado. Aquí no. Creo que ya hemos estado en todas las salas, estoy haciendo memoria y hemos estado en todas las salas, me falta la central. No, no me hagas esto, hombre. Pokémon. No, no. Clarizar. Méteme también, ha visto un paralizador, hijo de puta. Toma, ahí lo tienes. No lo habías pedido, ahí lo tienes. Oh, que te has quemado chaval Que mala suerte Que barbaridad Vamos a morir Ya, hombre Cansino Desarrollo, no me acuerdo para que servía desarrollo A ver, voy a quitarme el Polvo Veneno Aprendo desarrollo Pero me parece que no servía para gran cosa Creo que aumentaba el poder Del ataque especial Hablo de memoria, no estoy seguro Vale, vamos a ver A ver lo primero de todo Los paralizados A tomar por culo Vale, y ahora Creo que ya están todos Porque creo que me A no ser Igual me falta esto de aquí abajo No estoy seguro A ver, esto es muy fácil Con esto ya hemos estado Venga Aquí ya es cuestión de ir probando Oh, pues ya está Premio Tuve una visión de tu llegada Tengo poderes psíquicos desde que era niña Primero aprendí a doblar cucharas con mi mente Odio luchar Pero si quieres Puedo enseñarte mis poderes Me da igual Lo que me vayas a traer Que tengo un Mewtwo aquí Mira, pum A ti Growlithe Estaba paralizado el El Charizard A tomar por culo No pasa nada Venga Espérate Creía que era la versión La versión grande Nada pasa nada, hombre Venga Otro Siguiente Vayan pasando, eh Voy a utilizar a Gloom También me lo podía haber matado con el Charizard Pero está, está paralizado No tiene ganas de Venga A tu puta casa Psyduck Con este va a ser más complicado Quiero cambiar de Pokémon Sí Porque es psíquico Y no le voy a hacer nada Pero pasa nada Tengo un Zapdos aquí Que hace también el papel Y otra vez lo mismo Pensaba que era la versión evolucionada Que era Goldback No, Psyduck A ver Que sean versiones Evolucionadas O no evolucionadas Solamente influyen en la dureza ¿Vale? Es decir Si le damos una hostia normal y corriente ¿Vale? Los ataques normales Les afectan mucho más Eh... Si le hubiéramos metido un corte Le hubiéramos metido cualquier otro ataque Así un poco normalito Hubiera caído Y con el psíquico seguramente No lo hubiéramos matado Pero a lo mejor con rapidez Lo hubiéramos dejado muy tocado Bueno, estoy impresionada Acepto mi derrota Admito que no fui lo bastante fuerte Y perdí Has ganado la medalla del pantano Sexta medalla Ganamos un montón de pasta Con la medalla del pantano Todo Pokémon con nivel inferior a 70 Te obedecerá No vamos a subir más de 70 Así que no os preocupéis Los Pokémon más fuertes Ignorarán tus órdenes en la batalla Eh... No entrenes demasiado a tus Pokémon Espera Llévate esta MT Y obtenemos la MT 46 Tiene parte que es la que tiene psíquico Ah no, la psicoonda Esta usa fuertes ondas mentales Para producir daños ¿La puedo utilizar con alguien? ¿O no? Pokémon No Objetos A ver Aparte del psíquico que tenemos ¿La podemos utilizar con alguien? Es la pregunta Eh... Mewtwo puede Los demás no puede Es la lástima que no tenga nadie Que pueda utilizar algún Algún Que tengamos dos Dos Pokémon con ataques psíquicos Putadón del 15 Aquí Este era Y ahora desde aquí Llegamos al principio Ahí está Guay Pues ya está Chupado De toda la vida Y lo hemos clavado Me parece, ¿no? Lo hemos dejado en una horita justa Bueno Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser la central eléctrica Entonces Vamos a curarnos Lo primero de todo Y vamos a utilizar vuelo Para por lo menos Dejarnos en camino ¿Vale? De cómo llegar a la central eléctrica Y luego será irnos a la ciudad fucsia Y utilizar surf Para hacer las rutas Para hacer las rutas de abajo Además la central eléctrica No nos debería de llevar Demasi... Ahora hay Pokémon en el suelo No nos debería de llevar Demasiado tiempo En realidad ¿Vale? Vale Pokémon Bla, bla, bla Bla, bla, bla Debería de vender A todo esto Bueno Están todos en 43 43, 44 Vale Debería de vender Eso sí es cierto Pero bueno A las malas malas Desechamos objetos Y a tomar por saco Vale Objetos No Pokémon Con Dragonair Vuelo Y nos vamos A Ciudad celeste Y salimos Hacia la derecha ¿Es correcto eso? A través de la casa Que está Este es el gimnasio Si, si A través de la casa Que está rota Y hacemos la Hacemos la ruta Perfecto Esto por cierto Esta es la mazmorra Veis que hay una persona Hay una mazmorra Y una persona Que está tapada Hasta que no nos hayamos Acabado con el alto mando Aquí podemos utilizar surf Y podemos llegar Hasta esta zona Pero no nos van a permitir Acercarnos A O sea No nos van a dejar entrar Aquí es donde está Mewtwo Vale Esta es la La mazmorra Creo que se llama La cueva celeste Esta Es cuestión de buscar Una zona donde podamos Surfear Y meternos directamente Pensarnoslo mucho Pero ese hombre No se apartará Hasta que no Nos hayamos pasado Del juego La mazmorra secreta El endgame Llamadlo como queráis Pokémon Venusaur corte Venusaur Lo corta todo A ver Aquí está todo el mundo Ya liquidado Vale Y aquí está el agua Entonces ahora Además es la primera Que vamos a utilizar surf Esto sería el inicio De la ruta 10 La parte de abajo De la ruta 10 Y luego nos metíamos Por una cueva Me parece que era Utilizamos ¿Quién tenía Articuno? ¿No? Sí, tenía surf Ars Ahí está Ahí hay una tienda Pokémon Sí, nos teníamos Que meter en una cueva No me acuerdo cuál Era ahora mismo Era el túnel roca El túnel roca Y aquí Si seguimos dando la vuelta Aquí llegamos a una zona Que antes no podíamos llegar Vaya Me he equivocado No Él es también un pokémoníaco Quieres ver mi colección Esto es la central eléctrica ¿Verdad? No me esperaba A este entrenador fuera Me ha dejado Me ha dejado un poco Ver Lo he echado Hola Articuno Pero aquí vamos a ver A Moltres Aquí va a ser Moltres Que nos vamos a enfrentar Bueno No, Moltres no Sería Zapdos Pero no Tampoco nos va a salir Zapdos Pero va a ser de nivel 50 Pikachu Pikachu No Pikachu Una vez que teníamos Su reto Lo podíamos haber hecho Incluso antes Que la otra parte Pero bueno No pasa nada Otra cosa Que también podíamos haber hecho Que hubiera sido inteligente Era por si teníamos Que volver en algún momento Haber utilizado Haber utilizado el centro Pokémon Para ser exactos Para ser exactos Pues esto es lo que haremos En el próximo vídeo Haremos esta zona Donde veremos un montón De objetos Pokémon De estos que están así como metidos en bolas Lo que pasa es que la gran mayoría No van a ser objetos Sino van a ser Bueno, van a ser Pokémon No es aleatorios Pero en teoría Deberían de ser Voltors Y Electrodes Y este tipo de cosas ¿Vale? Y al fondo De esta mazmorra Nos encontraremos Nos encontraremos Un Pokémon en el suelo Que es visible Y ese sería El enfrentamiento Contra Contra Zapdos El Pokémon Una de las tres aves legendarias Bueno Gente Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Pokémon Rojo Randomizer Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo